La expareja de Jefferson Farfán resaltó que en el tiempo que estuvo con Jesús Barco la pasó muy bien, pero lo responsabilizó de esta ruptura. He respetado y cuidado la privacidad que tuvimos como pareja y en su carrera profesional deportiva con las responsabilidades que ésta conlleva. Le doy toda la responsabilidad del término de la relación al señor Jesús Barco. Por otro lado, Melissa Club resaltó que se apoyará en su familia tras decidir su ruptura con Jesús Barco. La empresaria destacó el amor que tiene de parte de todos sus hijos. Mi fortaleza como siempre será mi familia, mis hijos, hijas y mi nieta, sobre todo mi pequeña de dos meses que necesita de todo mi amor y interesa porque es hoy el motivo de mantener unida a la gran familia que somos.